Si crees que comer tacos de chapulines y escamoles, que son los huevos de hormiga, es de estómagos temerarios, prepárate para conocer qué les gusta saborear en otras partes del mundo. El queso que preparan en la localidad italiana cerdeña, llamado Casumarsu, podría sonar delicioso si no tuviera larvas de mosca vivas paseando en su interior. También hay crónicas que aseguran que los habitantes de Mongolia beben jugo de ojo de cabra si un domingo por la mañana se levantan con un fuerte dolor de cabeza. Pero el premio al platillo más arriesgado lo ganan los chinos, quienes entierran sus huevos bajo una mezcla de arcilla, ceniza y cal y los dejan reposar durante varios años. El objetivo es que se pudran lo suficiente para que los paladares exquisitos se deleiten con su olor a huevo podrido y su color verde oscuro. ¡Qué delicioso suena todo, ¿no? ¡Gracias!